Música Mis primeros recuerdos andando en skate son en el patio de mi casa con una tala que había comprado mi padre en los años 70 en Chile y osea que yo cuando nací ya en mi casa siempre hubo una patineta o un skate como quieran decirle siempre anduve con esa tala muchísimo tiempo no se como hasta los 10 años más o menos 11 años Música Mi nombre es Mariano Romero, me dicen el Sannel, tengo 41 años, hace 34 años que ando en skate trabajo en la ferretería de mi padre, soy fotógrafo y filmador actualmente llevo adelante una página de internet que se llama Goza Media junto a mi amigo Santi Góecochea y me considero un apasionado del skate y de la cultura del skate quilmeo también al ser de quilmeo siempre hubo una cultura impresionante de skate acá desde los años 80 con la rampa del San Jorge después vinieron los principios de los 90 con la rampa de Caduac después más adelante vino la plaza San Martín donde a mí me tocó conocer a mis amigos de hoy en día que sigo compartiendo el Session con ellos después pasó el tiempo con un grupo de amigos formamos el EPAR el primer EPAR que era en la esquina de la casa de los amigos que es una cancha de paddle años después vino el OG EPAR también que es el de hoy en día que también lleva 20 años que es mi segunda casa donde sigo juntando día a día con mis amigos y ando en el skate y bueno después más adelante tuvimos la suerte de poder hacer los DIT con los pibes el 14 de agosto los Barrier y bueno nada esos son los lugares donde frecuentamos actualmente siempre en mi casa también hubo filmadoras y cámaras de fotos cosas que a mis padres siempre les gustó y después en el 2000 cuando se vino la oleada de lo digital ahí tuve la suerte de poder comprarme una cámara de fotos digital formato pocket y empecé de vuelta a sacar fotos y a filmar eso me llevó a hacer el primer video de skate en formato largo que se llama Avisa Video que lo hice más o menos en el 2003, 2004 luego me compré otra cámara ya analógica que desarrollé la aflojada video también que son videos que están encodados en la plataforma de YouTube para el que los quiera ver y al principio del 2010 por ahí saqué mi último video en formato largo que es el Aguantá Video luego de un tiempo junto a mi amigo Santi Goicochea decidimos hacer una página web llamada Goza Media Goza porque por Goico y Sanel se forma la palabra Goza Media porque no sabíamos que nombre ponerle al principio y nos gustó ese nombre y llevamos ya 10 años con ese proyecto de amigos que nos llevó y nos dio la oportunidad de viajar por un montón de lugares por el país y por afuera y conocer otros países es algo que realmente nos apasiona hacerlo y nos hace muy bien después como foto así cuando me pregunta a mí cuál es la foto más linda pues todas las fotos son lindas quizás la última también es la más linda que la anterior pero si tengo que recordar una es una que hice con Juan Oualas en la rampa de Don Bosco para la etapa del disco de Terra Inocencia una banda de pan rock quilmeña de Amigos también en los últimos años en Quilmes hubo un auge de los DIT que son lugares hechos por skaters nosotros tenemos un lugar que nosotros vamos a andar hace muchísimo tiempo que se llama Los Barriers de Bernal que es un lugar que este año cumplen 10 años que a la gente se ve que le está gustando porque cada vez que vamos hay cada vez más chicos disfrutando del point yo siempre digo que el skater siempre delira porque ve las cosas de una manera que quizás cualquier otro no las ve porque a mí el skate me dio una visión de todo muy diferente uno crece, aparecen dolores, se va poniendo cada vez más grande cuesta más andar en skate por eso existen los amigos que lo empujan a uno a salir adelante está la familia también que uno va formando que es el motor que empuja a la hora de andar o querer hacer algo que lo apasiona sin eso yo creo que no tiene un gusto tan especial